En su casa, gracias por seguir con nosotros, 10 horas con 50 minutos de la mañana. Oye, Jackie, ¿usted tiene familiares de pronto en el exterior? Eh, bueno, mi familia... No, no, pero que quieran venir de pronto a su... a Ecuador. Sí. Claro, sí, la pregunta fue media... Sí, la pregunta... Sí, media... Media lerda, ¿no? Pero bueno, así es. Media lerda que ser... No, pero sí, siempre... Incluso ahora viene muchísima familia de mi esposo a Ecuador. Exactamente. Ah, ¿sabes qué? Y es que muchas veces, ojo, ojo, porque hace pocos días, el gobierno nacional anunció un nuevo reglamento a la Ley de Movilidad Humana en el cual constan las especificaciones técnicas sobre el menaje de casa que pueden traer los migrantes ecuatorianos que decían retornar para vivir en nuestro país. Así es, Marcelito, y justamente en este apartado se aclara cuántos kilos es permitido sin pagar aranceles y qué artículos constan dentro de este menaje. Así que, a continuación, los detalles de esta noticia. Vamos a verlo. Un nuevo reglamento a la Ley de Movilidad Humana fue emitido por el presidente Guillermo Lazo. Esto incluye los procesos relacionados al retorno de migrantes al país. En cuanto al menaje, que es el conjunto de muebles, ropas y enseres de uso común de las familias, este se podrá importar sin pagar arancel únicamente a los miembros del núcleo familiar que consten con el certificado de migrante retornado. Para ello, el Servicio Nacional de Aduana, en su sitio web, publicó un listado y las cantidades permitidas de los artículos que se consideran como homenaje y son los siguientes. Se puede traer un juego de dormitorio, un juego de comedor, un juego de sala y sus accesorios, una cocina doméstica, gas o eléctrica, una refrigeradora o congelador, un microondas, un horno, un lavaplatos, un gabinete para cocina, una lavadora de ropa, una secadora, un teatro en casa, un equipo de sonido, entre otros electrodomésticos que sean de uso familiar. El listado completo se encuentra publicado en www.aduana.gov.ec. En el caso de las prendas de vestir, calzado y accesorios, no podrán superar los 200 kilos por persona. En cuanto a los carros y motocicletas, estos deben ser de los cuatro años previos al retorno del migrante y no pueden superar los 34 mil y 10 mil 625 dólares respectivamente. Con respecto a los equipos de trabajo, estos se mantienen en un monto máximo de 68 mil dólares. En caso de que solo un equipo sobrepase los 34 mil dólares, se debe presentar un proyecto de inversión para abrir su negocio en Ecuador. Finalmente, si durante sus dos primeros años en Ecuador, el migrante interrumpe su permanencia en el país por más de 90 días en un año, perderá todos los beneficios y las autoridades iniciarán un proceso penal para recaudar los aranceles exonerados.